Hola, esta es la respuesta para Jaime Andrés, gracias por participar en el programa al día con la iglesia. Con respecto a la pregunta que nos hace si hay algún archivo central donde se nos dé información donde fue bautizado, confirmado o se celebró el matrimonio de una persona concreta o la defunción de un ser querido, aquí lamentablemente en la curia no tenemos esa información, por eso la importancia de que cada persona sepa muy bien en su vida de fe donde fue bautizado, donde se casó, donde se confirmó, porque aquí lamentablemente en la arquidiócesis de Medellín no tenemos centralizada esa información sacramental. Además, muchas personas por ejemplo con respecto al sacramento de la confirmación que en muchas ocasiones se celebran en los colegios, van al colegio X o Y a decir por favor entrégueme mi partida de confirmación porque yo fui confirmado en este colegio. A ver, ningún colegio tiene por qué tener partidas de confirmación, simplemente el colegio se encarga de preparar y de celebrar el rito sacramental, pero las partidas de quienes fueron confirmados deben de quedar en la parroquia más próxima al colegio o donde está ubicado el colegio. Pongo un ejemplo, fui confirmado en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza en Bello. Las parroquias más próximas al Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza de Bello son la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y la parroquia de Santa Inés. Pues debo de ir a alguna de esas dos parroquias averiguar si allí está sentada mi partida de confirmación. Muchas personas también llegan a la curia pidiendo es que necesito saber mi tatarabuelo dónde fue bautizado. Lamentablemente esa información no la tenemos en la oficina de partidas. ¿Para qué nos sirve la oficina de partidas? Pues la oficina de partidas se encarga de la corrección de las partidas en nombres, en fechas, en apellidos, en corregir algún error que haya en la partida. Pero lamentablemente aquí en la curia del arquidiócesis de Medellín no tenemos ese servicio o no está centralizado todo ese archivo de partidas. Por eso ten muy en cuenta Jaime Andrés y todos los que nos ven al día en el programa al día con la iglesia. Ten muy en cuenta dónde fui bautizado, dónde fui confirmado, dónde me casé y cuando van falleciendo los seres queridos pues ten muy en cuenta dónde fue su rito exequial.